Los equipos de fútbol de las Escuelas Deportivas Municipales de Gines estuvieron muy presentes una vez más en el Trofeo de Fútbol 7 Día de la Provincia, disputado en el Estadio Olímpico de Sevilla que alcanzaba este año su decimotercera edición, organizado por la Diputación Provincial. Desde primera hora de la mañana el estadio acogió un torneo en el que se dieron cita a los mejores conjuntos de toda la provincia, desde la Sierra Norte hasta la Sierra Sur, pasando por la Campiña y el Aljarafe clasificados todos ellos primeros de sus respectivos grupos en la Liga Regular. Tras el desfile inaugural comenzó la competición que se desarrolló siguiendo el sistema de una Liga de Campeones con partidos de 15 minutos y que iba enfrentando a equipos de las diferentes zonas para propiciar así que los participantes se conocieran y convivieran, mientras desde la grada un buen número de familiares de los pequeños animaban sin parar. En la primera fase los Benjamines, que entrena David Losada, empataron 1-1 con el Pedroso y ganaron por 2-0 frente a las Cabezas y 3-0 a Lentejuela. En semifinales no hubo suerte y cayeron derrotados por 2-0 ante Écija, un conjunto muy fuerte que acabaría proclamándose campeón del torneo. Ya en el partido por el tercer y cuarto puesto los Benjamines de Gines recuperaron la senda de la victoria para ganar por 2-1 a Martín de la Jara, logrando así un destacado tercer puesto final de su categoría, al igual que hiciera el año pasado. Peor suerte tuvieron los prebenjamines de José Antonio Hurtado que cayeron derrotados en la primera fase por 1-0 frente a la Alcolea del Río, 2-0 ante la Puebla de Cazalla y 4-0 frente a Casariche, resultando eliminados de esta competición. Además de jugando al fútbol, los participantes pudieron disfrutar de distintas actividades infantiles paralelas, convirtiéndose una vez más la jornada, en un día para la diversión, el deporte y la convivencia de los pequeños y sus familias.